Esta es la historia real de El Pueblo Maldito. En muchas ocasiones se dice que la existencia de los fantasmas es un tema debatible, en general es apasionante. Y se acepta que este tipo de energías provienen de seres humanos que alguna vez existieron y que en muchas ocasiones pueden traer daños. A lo largo de la historia ocurrieron muchos casos que involucran extrañas apariciones fantasmales y terminan en tragedia, y por eso les cuento estos crímenes cometidos por fantasmas en mi pueblo. Vivo en un pueblo del interior del país. No puedo decirles cuál, porque de saberse podría haber consecuencias que no desearía que ocurriesen. Aunque todos sabemos que este pueblo está maldito por tanta ánima suelta. Puedo dar fe de todo esto, porque no solo ocurrió en mi familia, sino que también a otras familias del pueblo. Y tengo conocimientos de esto, porque mi padre es el único periodista del lugar, trabajando como corresponsal para diarios de la provincia y el resto del país. Este fue, una vez, un próspero pueblo, en donde literalmente el dinero brotaba de la tierra, porque la zona se encontraba repleta de minerales de muy alta calidad. Actualmente el pueblo se encuentra casi abandonado, y no por causa de una enfermedad o una crisis, sino porque nadie soportó los constantes ataques fantasmales. Por varios años, muchas personas que habitaban este lugar sufrieron estrangulamientos en la cama, causados por fuerzas invisibles y ante la vista de varios testigos. También hubo empujones agresivos salidos de la nada que sufrían las personas mientras caminaban por la calle. Por unos instantes se oían lamentos en las minas, que cuando se iba a ver qué pasaba, se encontraban completamente vacías. Algunos habitantes del pueblo dicen que en realidad se trata del fantasma de una mujer llamada Patricia, una prostituta que un minero psicótico secuestró y la torturó por varios días, y que misteriosamente aparecería muerto de la misma manera meses después, siendo vista por muchas personas deambulando por las calles con una expresión de furia. Otros hablan de Carlos, el decapitado, las monjas oscuras de un convento cercano o los mineros muertos. Pero los que más saben del tema le adjudican todos estos hechos a un aterrador personaje perteneciente al folclore de la zona que, según se cuenta, es un ser espectral que aparece cada diez años, se alimenta de almas humanas y luego vuelve a desaparecer. Algunos de los aspectos que los terminaría expulsando por completo a la mayoría de las personas que llegaron a vivir aquí. En la actualidad son 400 los habitantes de uno de los lugares más malditos de la Argentina. Esto que les cuento primero ocurrió hace diez años. Los Cabrera, una pareja de viejitos cuyos hijos se habían ido a vivir a Buenos Aires, estaban tranquilamente cuando, repentinamente, Olga, la señora de la casa, gritó aterradoramente. Su marido Ernesto fue corriendo y le preguntó qué había pasado, a lo que ella respondió que una mujer anciana, con su rostro y ropa completamente ensangrentados, había aparecido frente a ella y le había dicho que se la llevaría en ese instante. Olga aseguró que la anciana estaba allí de nuevo, pero Ernesto no veía nada. Olga se encontraba completamente aterrada y parecía estar en pleno estado de pánico, así que Ernesto inmediatamente fue a buscar al cura del pueblo, Juan Sosa, quien llegó a los pocos minutos. Olga aseguraba que la mujer aún estaba ahí, pero nadie más podía verla. Al rato, al ver que no calmaba el cura a la mujer, y por un par de ansiolíticos que guardaban en la casa, la mujer pudo dormir tranquila. Sin más que hacer, Ernesto y el cura decidieron llamar a las autoridades, pero en cuanto llegaron a la casa, ocurrió lo peor. Olga, ante la vista tónica de su marido, el pastor y cuatro policías, con una situación que se fue de control y en cuestión de segundos, comenzó a gritar desaforadamente, a retorcerse en la cama, asfixiándose sin mano alguna que la tocara. Y finalmente, terminó muriendo. Cuando culminó la autopsia, se supo que la mujer sufrió un ataque súbito al miocardio, causado por un susto tan grande, que tanto para su familia como representantes de la iglesia y las autoridades, se debió a la aterradora aparición que Olga estaba segura de ver, y que al final, terminaría llevándosela con ella. Al año siguiente, un obrero de la mina llamado Oscar, comenzó a decirle a sus compañeros que él y su esposa María, estaban sufriendo por una mujer vestida de blanco que en sueños recorría su casa, e intentaba atacarlos. Algunos días después, comenzó a decirles que ya no solo veía a aquella mujer en los sueños, sino que también se aparecía cuando estaba despierto. En el principio, se asomaba levemente por las puertas de su casa, y luego desaparecía rápidamente. Una tarde de domingo, su esposa se encontraba en su habitación, en compañía de dos de sus vecinas. Cuando escucharon un fuerte ruido que venía de la planta superior, María inmediatamente preguntó quién era, y una voz femenina respondió, «¡Estoy muerta!». Las mujeres se extrañaron y luego quedaron paralizadas al ver que Oscar había caído rodando por las escaleras y se encontraba sin vida. Los análisis forenses determinaron que Oscar había sido empujado por las escaleras con una fuerza brutal, pero que en el momento de los hechos, nadie estaba allí. Para los vecinos, no hacía falta evidencias de que se debía a la aparición fantasmática de aquella mujer. Todos los que conocimos el caso no tuvimos dudas de que la muerte de Oscar fue por culpa de la agresión y se terminó demoliendo la casa para que nadie más falleciera por causa de la furia de aquel aterrador espíritu. Esta maldición está en la zona desde hace muchísimos años, y curiosamente, su aparición se reportó oficialmente en dos ocasiones. La primera de ellas, en 1941, cuando el pueblo se vio asediado por la aparición de este ser, Vokpulapan. Vokpulapan fue reportado por varios pobladores. En aquel entonces, todos en el pueblo temían a esta criatura, excepto una niña de siete años, llamada Susana. Sus padres le preguntaban al respecto y ella decía que este ser aparecía constantemente en el patio de la casa y que era muy amable con ella. Repentinamente, Susana enfermó de gravedad y perdió la vida en cuestión de días. Pero lo extraño es que, en medio de su enfermedad, ella mencionaba mucho a este ser mientras miraba a la ventana, diciendo que estaba allí, esperando para llevársela. Algo inquietantemente similar ocurrió en el pueblo a comienzos de 2011. Otra vez el ser fantasmal apareció y comenzó a atormentar a los habitantes por varios días. Uno de ellos hubiera seguramente podido dispararle con su arma, pero una pequeña niña comentó que era un amigo. Este amigo fue atribuido por muchos a este misterioso ser y resulta curioso que hayan sucedido en circunstancias similares. Solo quedaba a esperar que este año, este oscuro ser se despertara de nuevo y se llevara consigo el alma de alguna inocente víctima. Según cuenta la historia, y aunque suene cliché, el pueblo fue construido sobre las antiguas ruinas de un cementerio indígena y a esto se deben los aterradores acontecimientos. Este ser era para los pueblos originarios de la zona, el custodio de los muertos y el que garantizaba el traspaso de su alma hacia el otro lado. Para estos pueblos antiguos podía tomar la forma que quisiese para acechar a los que perturbaran su descanso. Con el descubrimiento de metales de alto valor en el cerro cercano, se formó el asentamiento que luego se convertiría en mi pueblo. Fue hecho sobre sus protegidos difuntos y desde entonces se cobra su venganza. Les dije que iba a contarles algo ocurrido en mi familia y así lo voy a hacer. En 1991 yo tenía ocho años y yo también lo vi a este ser. Tenía la forma de Patricia, aquella mujer del pueblo asesinada, pero podía cambiar a una anciana o a una chica vestida de blanco, a una monja y a un obrero. Decía que era mi amigo, que nada me iba a ocurrir, pero pasó. Comenzó a atormentar a mis padres y a mi hermano mayor. Yo enfermé gravemente de una enfermedad respiratoria aguda y por contactos de mi viejo me llevaron a internar a Buenos Aires. Mi padre y mi hermano se quedaron en casa cuando diez días después, mi madre no pudo conectarse por teléfono con ellos. Se empezó a preocupar y llamó a una vecina. Mi padre había muerto asfixiado y mi hermano había tenido un ataque al corazón a pesar de tener nada más que trece años y haber sido siempre sano. Solamente volvimos para velarlos y desde ese momento vivimos en Buenos Aires porque ya nunca más queremos pisar el suelo de ese verdadero pueblo maldito. Esta historia es real.